¿Qué es el postconflicto? Postconflicto es una expresión mal diseñada. El propio gobierno ya habla de postacuerdo porque tiene una connotación y una denotación de que el día después de la firma de la paz esto va a ser el paraíso. Y no. Estamos en una universidad, me acompaña una decana de una facultad de Derecho, de Relaciones Internacionales y de Ciencia Política y todo el mundo sabe que conflicto en ciencias sociales es solo disputa o antagonismo entre partes que creen tener objetivos incompatibles. Por tanto, el conflicto no es ni bueno ni malo, es, existe, está en la sociedad. Los que como yo se dedican a resolver y transformar conflictos, lo que llamamos paxólogos frente a la tradición de violentología de la tradición científico-social colombiana, decimos que incluso el conflicto es la sal de la vida. Eso sí, como la sal, en exceso mata. Pero el conflicto es simplemente algo con natural. Y quien crea que los conflictos sociales van a desaparecer en Colombia después de la firma del acuerdo se vuelve a equivocar. Los conflictos sociales, como en todos los países donde se ha firmado acuerdos de paz, se van a incrementar. Lo que se va a plantear más es conflictos, pero va a desaparecer violencia. El problema fundamental que enfrenta Colombia es un problema que viene desde la independencia que se llama Reproducción Intergeneracional de la Violencia Política. Es el único país de América Latina que no ha sabido romper con ese elemento de la tradición y eliminar la violencia política del elemento. El propio comisionado por la paz Jaramillo lo dijo bien en su alocución en Harvard en 2014. El tema es no el conflicto. El conflicto existirá. El problema es la violencia. Y recuerden, la violencia vinculada al conflicto armado es entre el 10 al 15% de las muertes por arma de fuego en el país. Pero va a ser clave para acabar con esa provocación inicial entrar en eso porque si se logra acabar con la violencia política habrá un efecto pedagógico enormemente importante para ese 80 o 85% de violencia directa que mata personas que no es política directamente. Que está vinculada a la delincuencia, con el crimen, con otro tipo de cuestiones. Y les decía también que hay que hablar de una anécdota porque aquí no estamos hablando simplemente de hacer las paces y hablaré de esa distinción. Lótar, claro que sí, ya me conoces. El tema fundamental es recordar de qué está en juego y lo voy a hacer con una anécdota que es mi anécdota favorita para explicar resolución de conflictos. Siglo XVI, Europa, reunión entre varios monarcas, entre los cuales el francés y el español, primos, así ustedes pueden repasar su historia europea, y una reunión en que está también el Santo Padre. Al iniciarse la reunión, el Papa, el Santo Padre, se acerca a los dos y les dice Al acabar quisiera tener un momento con ustedes porque sé que están a punto de llegar a la guerra, hermanos, y eso debe ser un equívoco. Y uno de los dos, el de Francia, le dice Santidad, sus deseos son órdenes para nosotros. Hablaremos cuando quiera. Pero creo que el que está confundido es usted. Entre mi primo y yo no hay ningún equívoco. La cosa es más sencilla. Ambos queremos Milán. Es decir, ambos queríamos poder sobre una cosa determinada. Detrás de los conflictos políticos hay elementos de poder. Y hay elementos que hay que entender que se resuelven con la política. Dicho eso, cinco ideas telegráficas en los 15 minutos que se me han dado. Primero, hacer las paces versus construir la paz. Hacer las paces significa simplemente iniciar negociaciones, con o sin ayuda de terceros para intentar poner fin a un conflicto armado entre las partes que han estado enfrentadas. Y cuando se intenta hacer eso, se hace con voluntad, en principio, de durabilidad. Sin embargo, la experiencia es compleja. En los últimos 50 años, del 30 al 50% de los procesos de paz que se han iniciado han fracasado antes de cinco años, entendiendo por fracaso que una o las dos partes han vuelto a las armas. Hacer las paces es, por tanto, una negociación que depende de la agenda, de los procedimientos, que depende de los contactos y que depende de la correlación de fuerzas dentro y fuera de la mesa de negociaciones, en particular en el campo de batalla, de los elementos sociales, de otros tipos de cuestiones. Al hacer las paces, el protagonismo le corresponde a las élites, en este caso, a las FARC-ERP y al gobierno que actúa en nombre del Estado colombiano. Estaría bien que el gobierno lo dijera más a menudo. No es cierto que actúa solo como gobierno. El gobierno, en todo Estado de Derecho, representa al Estado, porque por eso está ahí, digamos, y ha sido establecido, como lo representa también, obviamente, el legislativo, digamos, desde esa perspectiva. El resto de actores influyen, pero no deciden. El proceso de hacer las paces puede ser más o menos largo. Acaba en un acuerdo que se firma. En los últimos 40 años tenemos acuerdo desde tres páginas a 500. El colombiano se va a acercar más a las 500 que a las tres, tal como están las cosas por este momento, digamos, etc. Y luego viene un proceso de refrendación, sobre todo refrendación institucional. Otra cosa es de lo que se habla ahora en Colombia. Que eso se llama refrendación social. Es decir, intentar que la población asuma que eso es bueno para el conjunto del país. Pero eso no tiene por qué ser vinculante o no tiene por qué ser obligatorio. Depende de lo que decida en cada una de las partes. Y luego se inicia una implementación. ¿Qué sabemos de la implementación de los acuerdos de paz de los últimos 30 años? Seré taxativo, rápido y telegráfico. Uno, ningún acuerdo se ha implementado más allá del 70%. Dos, todos los acuerdos que se han implementado hasta ahora han necesitado ser renegociados y los tiempos han sido más largos de lo previsto. Incluso para la dejación de armas, el DDR han sido de 8 a 10 años, cuando lo normal, lo previsto, era de 3 a 5 o 6, según los casos. Tercero, en muchos de los casos, lo que menos se ha cumplido son los acuerdos vinculados a derechos humanos y, en particular, los acuerdos vinculados a minorías indígenas. Esos no llegan al 35% de cumplimiento en los últimos años. Cuarto, es necesario resolver controversias. El papel lo aguanta todo, la realidad no tanto, y hay que reinterpretar lo que dice el papel. Y quinto, es clave recordar que el proceso de pasar de los acuerdos a la generalización en el país, a la aplicación o implementación, cambia la agenda. Y con eso llegó a la idea de construcción de paz. La construcción de la paz es algo muy diferente. Dicho de una manera muy sencilla, ¿qué es construir paz? Asegurar que cuando haya nuevos conflictos sociales y políticos, el riesgo de violencia sea nulo o casi nulo. Y eso es lo que no conoce Colombia desde hace 200 años. Es decir, lograr que la violencia sea esporádica, anecdótica, y que si hay violencia, toda ella sea delincuencial, criminal, sin ningún componente de posible violencia política. Es decir, se trata de que se cambien votas por votos y que a los que cambian las votas por los votos se les deje espacio para hacer política. para que entiendan que todo es posible en política. Incluso construir un escenario bolivariano, por decir algo que molesta a mucha gente en este país, etc. Pero si las urnas lo deciden y se decide así, hay que aceptarlo. Eso es la esencia de la democracia y esa es la esencia del Estado de Derecho. Al construir la paz necesitamos tiempos muy largos, de 10 a 15 años. Y necesitamos que participen todos los actores sociales. La paz es posible, sí, pero solo será probable si la totalidad de la sociedad colombiana trabaja por ella. Y en este sentido es clave porque construir la paz en Colombia significa romper con la tradición de violencia política, que significa recurrir a un sicario para matar a otro, a otro tipo de cuestiones, etc. Y recuerden, eso está en parte del debate. El debate actual entre si constituyente o plebiscito no es un debate baladí. Detrás de la constituyente de las FARC lo que hay es qué garantías tengo de que el nuevo presidente o presidenta va a aceptar esto y lo va a cumplir. Es decir, garantía de institucionalidad y el otro gran problema, Unión Patriótica y otros ejemplos de exterminio masivo de las personas. Recuerden, la Unión Patriótica surge del primer acuerdo y el único con detalle de las cuatro conversaciones formales que el gobierno colombiano ha tenido con las FARC hace 32 años en la Uribe con el presidente Betancourt. Y justamente lo que funciona es eso. Ahora estamos en el cuarto. Volveré sobre ello. Segunda idea. El proceso de paz con las FARC a no ser que haya un cataclismo y es poco probable se firmará y se firmará en las próximas semanas, meses. No me digan cuándo porque para eso habría que tener una bola de cristal porque creo que nadie tiene suficiente información sobre eso en este momento. Pero no falta demasiado. ¿Por qué esta vez sí? Rápidamente. Porque la coyuntura internacional ha cambiado. Ahora no hay ni guerra contra las drogas ni guerra contra el terror. Porque Estados Unidos está desde el principio a favor. Nunca lo había estado. Porque además el contexto internacional como nos recordaba Lothar nos dice háganlo. y también el contexto latinoamericano incluyendo el regional y el subregional. Por favor, ya basta. Háganlo. Pongan orden. También es importante porque ha cambiado el contexto nacional. Hoy no hay una oposición empresarial fuerte. Es más, hoy encontramos que los dos usos de la tierra en sentido intensivo son de dos federaciones que tienen proyectos diferentes en el final. Fedegán que representa el uso intensivo de la ganadería tradicional pero está Fedepalma que tiene otro tipo de concepción, etcétera, de mecanismo. Y la lucha entre Fedegán y Fedepalma en los próximos años va a ser tenaz y dura para ver qué se hace con ese elemento, con la tierra, etcétera, desde esa perspectiva. Mucho más que la que va a ver con otras. Y por último, tampoco hay tanta oposición en el gobierno y en las élites bogotanas y capitalinas. Aunque, desgraciadamente, lo puedo decir porque soy extranjero aunque quiera mucho este país y pase gran parte del tiempo en él, el presidente Santos ha estado demasiado solo en el proceso y eso tiene elementos buenos y malos. Sobre todo cuando uno está solo no se da cuenta de los errores o de las percepciones incómodas que puede tener en algún momento. Y además, ahora sí también, porque en el campo de batalla hubo empate. Las Farc están derrotadas políticamente. Cuando tuvieron el control del Estado antes del presidente Pastrana, entre el 84 y el 89-90, antes de que el presidente Pastrana decidiera sacar al ejército de los cuarteles y empezar una reforma militar que luego continuaría el presidente Uribe, las Farc tenían gran parte del control del territorio, pero no tenían control urbano, no tenían base social y el gobierno, el Estado ha logrado reducir fuertemente militarmente a las Farc, pero no puede acabar con ellas, al menos respetando el derecho humanitario y de guerra, que ya varias veces, demasiadas veces, se ha infligido, digamos, se ha vulnerado en los últimos años. Por tanto, es una situación parecida a la del Salvador. No había otro remedio que negociar, porque las Farc podían hacer, no podían tener control político, pero podían tener dificultades. Eso hace que cambien las cosas. Fíjense, hace casi cuatro años ya lo que se acuerda es poner fin al conflicto armado. En los seis puntos de la agenda se ha aprendido mucho de eso. Hay una agenda de cambio del país, pero de cambio limitado. No hay un cambio radical. No hay proceso de paz sin cambio. Hay tres puntos que tienen que ver con causas. Tierra, participación política y una causa sobrevenida a mediados de los 80, sustitución de cautivos ilícitos, por tanto, narcotráfico. Hay un cuarto punto que tiene que ver con consecuencias del conflicto. Víctimas, el más largo y complejo de todos. Quinto punto y sexto son procedimentales. Cómo poner fin al conflicto armado con las dificultades que hay ahora y sexto, el punto del que nadie habla y que es clave en situación comparada, que es el de refrendación, verificación, seguimiento, resolución de controversias, implementación. El último punto de la agenda al que menos discutido está. Por tanto, no hay reversa, no hay no retorno. ¿Cómo están las cosas? Acuerdos sobre cuatro puntos, el quinto bastante avanzado y aproximadamente 35 salvedades para discutir. Si uno quiere, eso da para dos años. Yo creo que gran parte de esas salvedades van a caer antes de la segunda lectura. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.